En el municipio de Marinilla, Ititiribí, Antioquia, las autoridades lograron capturar a cuatro personas que al parecer se encargaban de ejecutar diferentes asesinatos en las subregiones del Oriente y el Suroeste Antioqueño. Logran dos operaciones importantes, la primera de ellas en el municipio de Marinilla, donde se logra la captura de cuatro delincuentes liderados por una mujer alias La Flaca, de 33 años, quienes inicialmente están inmersos en este flagelo del tráfico de sus pacientes, pero también están comprometidos en conductas de homicidio, de lesiones, que hoy la Fiscalía está investigando y que por eso están ya como ya de aseguramiento en la cárcel. Esas personas fueron capturadas inicialmente por un homicidio que cometieron este año en el municipio de Marinilla, pero tienen otros procesos por diferentes delitos en Fiscalía.